Brunella, o sea, no te importa ya la amistad, ya de repente tú te das cuenta que te estás... Brunella Horna prefirió no hacerse problemas luego de ver que Ana Paula Consorte le dio like a un comentario en su contra y es que una seguidora de la brasileña le recomendó que no sea amiga de la conductora de América Hoy, hecho que tuvo la aprobación de la misma consorte. No seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia, le escribieron a la novia de Paolo Guerrero. Recordemos que en el pasado, Brunella fue relacionada con Paolo Guerrero y habrían tenido algunas saliditas, sin embargo, ambos lo negaron hasta el cansancio. Brunella Horna enfatizó que no es amiga de la novia de Paolo, pero que sí se lleva muy bien con Doña Peta, madre del futbolista. Soy bien política, ustedes saben, soy bien relajada, no me gusta entrar en problemas, luego estuve conversando con Doña Peta, es un amor súper dulce, una linda, lo que pasa es que Doña Peta está en Lima, dijo Horna. ¿Qué te parece? No me gusta un comentario, yo lo único que quiero es que Paolo meta goles. Sí, pero para contestarme. En otro momento, Edson Dávila le preguntó si invitaría a Ana Paula al bautizo de Alesio, a lo que Brunella expresó, ¿por qué la invitaría si no somos amigas? manifestó Brunella. Ana Paula Consorte oficialmente se mudó a Trujillo junto a todos sus hijos, mientras que Paolo Guerrero está entrenando con la selección peruana. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.